¡Hombre! ¡Hombre! ¡Metaleros Díaz, Family Metal Corner! ¿Qué tal? Soy Alejandro Poblador, fotógrafo y redactor de Metal Corner en Madrid. Hoy os traemos un grupo que bastante de vosotros conoceréis. Este grupo es Sober. Sober nació en 1994 en Madrid. Es una banda de rock metal alternativo y que en el 2014, el año pasado, cumplieron 20 años y lo celebraron con un concierto en La Riviera. Hoy os traemos su último disco, Letargo. Yo os voy a enseñar la versión que tengo, que es la versión especial, ¿vale? Que consiste en un vinilo, el disco y un llavero que tengo por ahí perdido. Yo os voy a enseñar el vinilo, el que consiste, todo el que tiene, ¿vale? Como podéis observar, la carátula está hecha por Antonio Bernardini, guitarrista de Sober, que es un oso, ¿vale? Un oso blanco. Luego por la parte de atrás aparece también el oso blanco, que también es un dibujo de Antonio Bernardini. Aquí, como siempre, pues el checklist de las canciones. Aquí viene un poco distinto que a los de B, porque como sabéis si os gustan los vinilos, los vinilos tienen dos caras. Tienen la cara A, en la que vienen sistemas, la cara B, que vienen otros sistemas, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar un poco por dentro cómo es. Aquí, como podéis ver, están las letras de todas las canciones. Como no tienen libreto, como es el vinilo, pues entonces... Luego por aquí, es una foto de Jai Bragado, uno de los mejores fotógrafos de España, de conciertos y de grupos en general. Y aquí está, pues, firmado por todos ellos, como podéis ver. También os voy a enseñar por dentro el disco, para los que nunca hayáis visto un vinilo, que creo que todo el mundo habrá visto un vinilo en su vida, pero bueno. Este sería el vinilo, la cara A y la cara B. Este disco se grabó en los estudios Q de Madrid, por Alberto Seara, y fue comercializado por Warrior Music. Es un disco muy conceptual, ¿vale? Todas las canciones se unen entre sí. Cuando termina una, directamente hay un hilo de música que la une con la otra. Entonces tú puedes dejar puesto el disco en repetición, que lo puedes escuchar una y otra vez, que nunca parece que has dejado de escucharlo. Va a estar en bucle. La verdad, es un disco muy chulo. Sober, actualmente está formado por Carlos Escobedo a la voz y al bajo, Antonio Bernardini a la guitarra, Jorge Escobedo a la otra guitarra, y Manu Reyes a la batería. Como siempre, es la hora de nuestro top free. En primer lugar estaría Blancanieve. Blancanieve fue uno de los adelantos de este letargo, y tiene un estribillo muy pegadizo. Es un estribillo que va a llegar a ser un himno dentro de todos los amantes de Sober, de todos los seguidores de Sober, porque transmite unas energías impresionantes. En mi opinión, esta canción quiere representar las ganas de superarse, el querer superarse a sí mismo en la vida. En el videoclip ha salido gente como Enrique San Francisco, Paula Vázquez y Nacho Guerrero. Coque en la Cámara. Gracias por ver el video Estoy cansado de tanto esperar Persiguiendo una idea Que nunca llegará Dispuesto para acertar Montañas de sacrificio Para nunca poder llegar A caer al precipicio Como un copo de nieve Que junto al sol se detiene Déjame salir En este lugar No paro de llorar Luego cerraré Puertas y ventanas Para nunca volver a hablar Y en segundo lugar estaría Encadenado Uno de los temas más metaleros de todo el disco Aquí se puede ver la gran labor que hacen tanto Antonio como Jorge a las guitarras Se marcan unos riffs impresionantes en todo el tema También se puede ver como en el tema anterior Blancanieve Tiene un estribillo súper pegadizo Sobre todo me gusta la parte en la que empieza el estribillo gritando Encadenado Es un tema que... Con la venganza entre mis dedos Sabor amargo que necesita del consuelo En mis modios sabremos cuál es nuestra culpa Bandera y timo de un barco que se hunde dentro del mar Viviré con la marca de la desolación En mi cara y en mi pecho En mi cara y en mi pecho El látigo de la humillación En mi cara y en mi pecho El látigo de la humillación Y en tercer lugar estaría Insecto Y en tercer lugar estaría Insecto Y en tercer lugar estaría Insecto De este nuevo disco Letargo Este tema es un tema muy rockero y muy directo a la par Como los otros dos temas anteriores Ya sé que me repito Pero en serio tiene también un estribillo muy pegadizo En este disco estas tres canciones yo creo que son las mejores del disco Y en serio las tres tienen unos estribillos Y van a ser unos estribillos que se te quedan a la primera Yo cuando los escuche a la primera ya estaba repitiendo todo lo que les quedas Me escapé de entre las nubes Y surgen los siete mares Y debo decir que no me arrepiento de nada Respire tu sucio aliento como lo hacen los insectos Buscando refugio dentro de tu sufrimiento Quiero poder reunir las ganas para vivir Y cada mañana al lavarme la casa sin ti Pronto acostumbraré a verlo todo al revés Y solo una bala clavada disparada de tu riesgo Como curiosidad os contaré que la canción UNAS está dedicada para un niño del país raso que se llamaba UNAS UNAS era un niño que tenía una enfermedad muy grave Y necesitaban recaudar mucho dinero para poder seguir a las transferóperas Ellos contactaron con Sobe para poder organizar un concierto benéfico y recaudar dinero para el niño Y cuando Sobe anunció que iban a ir La gente empezó a donar un montón de dinero a UNAS Y al final no se tuvo que hacer el concierto Ya que habían recaudado todo el dinero que necesitaban para que UNAS se pudiese operar Y ahora os voy a contar como conocí a Sobe Hace unos 5 o 6 años Mi mejor amigo me enseñó una canción de un grupo que se llamaba Sobe En ese momento no era muy rockero, no era muy metalero Pero él insistió y bueno, pues la escuché, esa canción era receptiva Él me contó que en ese momento Sobe estaban separados Pero que le gustaba mucho y que él pensaba que iban a volver a tocar juntos Y así fue, que volvieron a tocar juntos Pero bueno, yo en ese momento Sobe no me impactó mucho ¿Por qué? Pues lo que he dicho antes No me gustaba mucho el rock, entonces era lo que pasaba Al año y medio o así, me metí en Youtube y ya me empezó a gustar un poco el rock Y me metí en Youtube y descubrí de nuevo a Sobe Les vi ahí en un service de Youtube y dije bueno, voy a escucharlos Los escuché y me empezaron a enganchar Me empezaron a enganchar tanto que no los he dejado escuchar hasta hoy Hoy en día es uno de mis grupos favoritos Os voy a contar la primera experiencia que tuve con ellos al verles Que fue en Arganda del Rey en un concierto acústico hace dos años y medio o algo así Y también fue un concierto muy especial Porque fue mi primer concierto como fotógrafo Fue el primer concierto donde hice fotos Y la verdad tengo un recuerdo muy bonito de él Os voy a enseñar alguna cosilla también porque fue un concierto también muy especial para mí Porque conseguí una púa de antes de mi Bernardini Y os la voy a enseñar porque la tengo aquí en la puerta Mirad, esta es la púa, no sé si la veis bien o no, dará mi sombra pero bueno Aquí al lado está una foto que le hice a Bernardini allí en el concierto Por aquí tengo una de Carlos Aquí pues algo con Carlos sería Porque después vieron una fiesta en un bar de allí de Arganda del Rey Y pues me hice fotos tanto con Jorge, con Carlos, con Manu, con Antonio, con todos Y encima me regalaron también el disco de Una Vida por Spring También os voy a contar otro recuerdo especial que tengo en un concierto del Sol Que fue el último que fui en 2014 cuando Sol presentó Letargo en Madrid En este concierto me acreditaron para ir y yo pues en el blog que tenía antes hice las fotos para mi blog Y también escribí una crónica porque la verdad no sabía escribir crónicas y estaba un poco marecha Pero bueno, desde ese momento había un redactor que también fue al concierto de Sober Que actualmente es mi amigo mío, que se llama Javi Y se fijó en mí, en mis fotos Y entonces me propuso que algún día tendríamos que trabajar algún día juntos Porque él trabajaba en Metal Corner Desde ese día pues estuvimos en contacto Y en junio de ese año pues empecé a formar parte de la familia de Metal Corner Y la verdad, me alegro mucho de estar en esta familia porque ya llevo un año y algo Formando parte del equipo de Metal Corner Y es una de las mejores experiencias de mi vida y estoy súper súper contento De verdad Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy En serio, escuchad a Sober si todavía no los conocéis Y escuchad Letargo que es un disco Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartid y suscribiros si todavía no estáis suscritos De verdad, que estáis viendo este vídeo sin estar suscritos Estáis locos Bueno, también os podéis seguir en Instagram, Twitter y Facebook Y leernos en www.metalcorner.com Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Rocón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!